Música ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, qué pobo! ¡Tomenlo bien! Esa es la anciana botella azul Ah, sí, lo que es ... ... ... ... ... ... Bueno, hay vários... ... está marcando el rock aquí en este sector el campeón Villacobal que está ahí como de Pertola un poquito más atrás, esta rock, más atrás Peter Stoiche están todos, los camaritos, la gente está marcando el rock está marcando el called Ya les lleva en la ventana